Es el funcionar de una alcaldía, nosotros no dependemos de otra cosa. El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local que reciben las municipalidades tiene tres meses de retraso en la transferencia del Ministerio de Hacienda. Esto ha puesto en condiciones financieras críticas a muchas municipalidades del país, especialmente las que dependen en gran parte de estos recursos. Pero hasta este momento lo que sí sabemos es que estamos en crisis, todas las alcaldías, especialmente aquellas que más dependemos del poder. ¿Qué amenazas tenés? Imagínate este pueblo que no puede recoger la basura. Imagínate San Salvador, con que aún así hay problemas de recolección de basura. En medio de una pandemia, tenés otra pandemia, por las moscas, por todo esto, la lluvia y todo esto. Al igual que el gobierno central, en los municipios los ingresos han caído. Los compromisos se acumulan y los proyectos se retrasan. No podemos funcionar, tenemos a gente, los empleados que no se les ha pagado. No han pagado colegio, no han pagado comida, porque muchos hasta feamos la comida mensualmente. Ya no se están cerrando los créditos. Allí se agarra parte para pagar a proveedores, y allí agarramos para hacer los proyectos, todo lo que tenemos proyectado, y cuando el FODES no viene, pues nos meten dificultades. Nos ha trazado lo que es los proyectos que teníamos para ejecutar, indudablemente también los pagos a los proveedores y también el pago a los empleados municipales. La transferencia mensual del FODES es un poco más de 40 millones de dólares para las 262 municipalidades, proveniente de los ingresos corrientes del Estado. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.